Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad vamos a hacer este espectacular sombrero de girasoles, así que muy atentos y vamos a empezar. Empezamos con el dibujo, vamos a hacer dos círculos, uno más grande, otro más pequeño. El más pequeño será el centro de la flor y el más grande será el límite hasta donde llegarían los demás pétalos. Hacemos la primera sección de pétalos, luego la segunda que estaría en medio de cada uno. Este mismo ejercicio lo hacemos con nosotros, con las otras dos flores. Dos círculos, el centro sería el centro de la flor y hacemos los pétalos. Para la otra flor vamos a hacer que esté un poco ladeada, no que esté totalmente de frente. Esta es opcional. Pueden hacer otro girasol como los anteriores. Le hacemos las hojas a cada uno que tengan ahí sus hojas. Vamos a darle un tono verde al fondo, un verde clarito. Esto lo podemos hacer con un poco de verde y amarillo o blanco para aclararlo. Comenzamos a pintar toda la parte del sombrero donde iría el dibujo, dejando eso sí, el espacio para cada flor. Luego, con pintura amarilla, vamos a pintar cada pétalo, uno por uno. Esto mismo que vamos a hacer con esta flor es el mismo ejercicio que vamos a hacer con las demás flores, con los demás girasoles. Vamos pintando cada pétalo del color amarillo. Así nos quedaría. Luego, con la ayuda de un pincel fino, vamos a coger la pintura naranja y vamos a pintar de esta manera, del centro del pétalo hacia afuera, del centro de la flor hacia afuera, para darle un poco de sombra, para que parezcan que los pétalos estuvieran un poco doblados. Este mismo ejercicio lo hacemos con todos los girasoles. Y así nos quedarían, así nos quedarían los tres girasoles con este amarillo y naranja. El siguiente paso es hacer un naranja más oscuro. Este va a ser como el punto máximo de oscuridad de las flores. Esto le va a realzar más el volumen. Recuerden que el volumen lo hacemos con un color oscuro y un color claro. En esta oportunidad, este naranja sería nuestro color oscuro. Así nos quedaría. Aquí también le ponemos algunas líneas a los pétalos de atrás. Nos quedarían las tres flores de esta manera. Luego vamos a añadirle un poco de luz para que cada pétalo realce un poco más, se note un poco más, no se vea tan opaco. Con amarillo. Este amarillo es un poco más claro que el primer amarillo que utilizamos. Solo algunas líneas en la parte de arriba del pétalo, en las, por decirlo así, en los picos de cada pétalo. Esto, como pueden ver, realza más la flor. Recuerden que entre más detalles hagamos, se va a ver mucho mejor. Esto lo hacemos en las otras flores también. Y luego vamos a agregarle un poquito de blanco con amarillo. Esta es la combinación del color para sacar este color que se ve muy clarito, pero no es, no es blanco. Unas líneas pequeñas en cada pétalo. Esto para realzarlo aún más. Lo hacemos con los demás girasoles. Luego vamos a hacer el centro de la flor que sería con un café oscuro. Lo pintamos completamente. Y luego con la ayuda de un pincel fino vamos a hacerle unos punticos utilizando un café más claro. Como si estuviéramos haciendo un círculo. De esta manera. Luego vamos a coger la pintura negra y vamos a pintar el centro. Y lo vamos a difuminar con un poquito de café y también los bordes de ese círculo. Así nos quedaría. Para hacer las hojas, muy importante, empezamos con un verde oscuro. Un verde oscuro que va a ir debajo del girasol. Luego un verde no tan oscuro, un verde más claro. Y en la punta de la hoja utilizaríamos un verde mucho más claro. Quizás con un poquito de amarillo. Esta hoja tendría tres tonos. Ahora viene lo interesante. Vamos a hacerle la textura a la flor. Utilizando este pincel plano, vamos a poner un poco de pintura verde clara del centro hacia afuera. De esta manera. Utilizando, aprovechando la forma del pincel. En el otro lado de la hoja va a ir de afuera hacia adentro. De esta manera. Así nos quedaría. Luego con un pincel fino y con pintura blanca vamos a hacerle la línea de la mitad y luego vamos a hacerle la letra Y al revés. Esto simulando las venas de la hoja. Esto mismo lo hacemos en la parte de arriba. Unas líneas blancas. Para terminar esta hoja vamos a agregarle una línea verde oscuro en la parte de abajo de la hoja. Y en la parte de arriba el mismo verde oscuro pero la línea un poco más delgada. Esto mismo lo hacemos a cada flor, a cada hoja. A toda la flor le hacemos dos o una hoja. Para hacer la parte de abajo del otro girasol que está un poco ladeado, vamos a utilizar la pintura verde oscuro y hacemos unos picos, se puede decir, unas hojas. Luego hacemos el tallo de la flor y con la ayuda de un pincel fino vamos a separar cada hoja. Con una pintura un verde claro. Separamos cada hoja y luego con blanco vamos a pintar las esquinas de las hojas para darle un poco de luz. También en el tallo hacemos lo mismo. Y ya casi para ir terminando en los espacios que nos queden vamos a hacer estas pequeñas hojitas. Esto para adornar un poco más el sombrero. Con la ayuda de un pincel fino vamos a ir conectando estas hojas a nuestro dibujo. Con un poco de verde oscuro. Terminamos añadiendole unas luces a cada hojita, unas luces sencillas y así quedarían nuestros sombreros. Espero les haya gustado. Recuerden suscríbase al canal porque estaré subiendo más videos próximamente. Si tienen alguna duda, pregunta o inquietud lo pueden dejar en los comentarios y lo responderé lo antes posible. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.